Cualquiera de las dos cosas. Está muy bien que suceda cualquiera de las dos cosas. Si hay un consenso, si encuentro consenso, está perfecto. De no ser así, existe el mecanismo de las PASO para que quienes aspiran a representar en el Congreso de la Nación la idea del cambio, lo puedan hacer para el cambio. ¿Quién está más cercano hoy día? Me diría que un 50-50. ¿Usted sería el candidato a la diputada del Nación? No, yo voy a hacer lo que decía mi partido en primer término y el espacio del mundo que me cambia. ¿Varías de cuánto acceder, por ejemplo, con el liderazgo del Congreso de la Nación? Te repito, siempre voy a hacer lo que mi partido entienda que es lo más inteligente y lo mejor para el Congreso. Jamás en mi carrera política antepuse mi interés personal a los intereses del Congreso, de sus nortes de mi vida y me parece... y lo voy a seguir respetando. ¿Y el partido estaría dispuesto a hacer ese primer lugar en pro de lograr algún consenso? No, eso no se ha manejado ni por este momento no está dentro de lo que se ha abarajado en la idea del consenso.